Un saludo Ay, 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 ay. Míralo. Oh, 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 por donde baja un desvimbamento. Por este alto de San Juan Ay, Padre mío ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde mi amor pasará? ¡Oh, oh, oh! Por esta calle de la amargura Por esta calle de la amargura ¡Ey! 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 A los murcianos ¡Oh! Hay grito, oh, 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 poder rescate.